Es decir, vinieron a hacer una cobertura divina acá al programa Todos nuestros looks, nuestros outfits Hicieron devolución, un día se dedicaron a las chicas Ayer a nosotros La verdad que agradecemos un montón las cosas lindas que nos dijeron los colegas Pero después esto se circunscribe Más a una cuestión más personal Más allá de esa cobertura divina que hicieron Barbie Franco, que estaba invitada Aprovecha, decimos aprovecha porque en general cada vez que Puede ser fuerte Casi siempre, porque se ve que no tiene otra cosa que hablar Es una pena, es una pena que no Que vamos a pasar otra vez al tape o voy directo ¿Cómo quiere usted, señores Gros? Es Gros, es Gros ¿No te gusta el look? No, no me gusta ¿Por qué? La remera sola me gusta después Y la peor, no, malísimo Marianita Vea cómo se lo dice de forma cariñosa Marianita No puedo creer ¿Por qué no te gusta el look de Marianita? Ella es muy franca No entendí que se quiso poner, no entendí, no entendí Nada Una interpretación propia No sé si fue un pijama, no entendí Bueno, está bien Subjetiva La moda es subjetiva, chicos Que genera cosas Y a ella le generó que no le gustó No le gustó No la odio, che Bueno, el Juliano la odio No entendí el look de Mariana Abrey Mariana Abrey, Mariana, si querés te mando el manual de explicaciones Ahora que entiendan El bar que opina Que lo manden Las espero Ahí está entonces Bueno, no entendí, no entendí Dice, no entendí ¿Qué se quiso poner? Bueno, casi nunca entiende nada Porque generalmente la escucho decir cosas que además cuando no tiene que decir inventa Y eso me parece lo peligroso Pero no voy a caer en ese punto ahora Sino simplemente en defender a la vestuarista del programa En este caso Moni Sirio Que me viste todos los días Que en conjunto elegimos cada uno de los looks Y creo en su criterio Y en conjunto lo armamos Tal vez la lente de contacto que utiliza de color Le impide ver con claridad Y bueno, porque No, no, de verdad te digo El lente de contacto Usado a lo largo del tiempo Viste, te puede ulcerar la córnea Quizás no puede ver con claridad Era un pijama divino Divino que ese mismo día ¿Ah, si es un pijama pijama? No me lo saqué Sí, es un pijama porque están de moda Ah, era pijama de verdad Yo pensé que era una cosa peyorativa Bueno, tuvo ojo entonces Esa misma noche después lo usé con mi marido Y la verdad es que lamento mucho, de verdad Que Barbie, siendo divina, talentosa Joven, hermosa Además, súper joven, re joven Pero bueno, la juventud a veces no es No sé si es una cualidad en todos los casos Millonaria Lamento que solamente tenga para hablar Siempre tenga que decir algo sobre mí Y no pueda hablar de eso ¿Está emocionada por qué? Porque vos estuviste lo acumulando en el pasado No sé, no sé, no sé a qué tiene que ver su obsesión Realmente no Calculo que debe tener ver con algunas declaraciones Que a veces digo en los programas Donde sí hago referencia a su pareja Estaría bueno que ponga su energía ahí Que ponga la energía en su pareja En su matrimonio En poder concretar los sueños que tienen en conjunto Porque si no está como desviando todo el tiempo la tensión Lamento mucho que solamente tenga para decir siempre hablando de mí Y siempre diciendo cosas que no son positivas Porque ¿sabés qué pasa? Fuera del aire, fuera de lo que es la tele Ella tiene una actitud distinta conmigo Y es muy amorosa Es muy amorosa Por eso esta doble cara Sí, pero yo no juego a esto Digo, le contesto de verdad Porque se está hablando de la ropa Y se está hablando del trabajo de otra persona A quien yo respeto absolutamente Bueno, lo siento Barbie Ojalá empieces a hablar de vos Y utilices todo ese talento Y esa virtud que la vida te dio Y esa juventud Para empezar a hablar de vos Y no tanto de mí Bueno, dicho Mariana Abre Y bueno, como decíamos Agradecemos aparte más allá de esto Todo lo que han dicho De nuestro look Y de todas nuestras compañías también Divinos Luli